A edificar la iglesia, a edificar la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Hermanos, muy buenos días. Ofrecemos esta Eucaristía por la intención de todos los devotos del Señor de los Milagros de Buga. Y en acción de gracias por el primer año de vida del niño Jacobo Andrés Roldán Cardoso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con ustedes. Con humildad pedimos perdón a Dios de nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hoy la iglesia nos invita a recordar la memoria de San Antonio de Padua, presbítero y doctor de la iglesia. Hacia 1195 nació en Lisboa. Para 1221 se encontraba ya en Asís junto a San Francisco, cuyo proyecto de vida evangélica lo atraía mucho. Por sus dotes extraordinarios de predicador, fue enviado a Francia, en donde se difundían doctrinas heréticas. Fundó un convento en Francia y cuando volvía a Italia murió en Padua, después de predicar ahí mismo los sermones de cuaresma en 1231. Oremos. Padre misericordioso, que en San Antonio de Padua diste a tu pueblo un predicador insignia y un intercesor en sus necesidades, concédenos que con su ayuda y siguiendo sus ejemplos de vida cristiana, experimentemos tu auxilio en toda adversidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los reyes. En aquellos días partió Elías del monte y encontró a Eliseo, hijo de Zafar, quien se hallaba a Arando. Frente a él tenía doce yuntas. Él estaba con la duodécima. Pasó Elías a su lado y le echó su manto encima. Entonces Eliseo abandonó los bueyes y echó a correr tras Elías diciendo, Déjame ir a despedir a mi padre y a mi madre y te seguiré. Le respondió. Anda y vuélvete, pues. ¿Qué te he hecho? Eliseo volvió atrás, tomó la yunta de bueyes y los ofreció en sacrificio. Con el yugo de los bueyes asó la carne y la entregó al pueblo para que comiera. Luego se levantó, siguió a Elías y se puso a su servicio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres, Señor, el lote de mi heredad. Tú eres, Señor, el lote de mi heredad. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, Tú eres mi Dios. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa, mi suerte está en tu mano. Tú eres, Señor, el lote de mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Tú eres, Señor, el lote de mi heredad. Por eso se me alegra el corazón, se goza en mis entrañas y mi carne descansa esperanzada. Porque no me abandonaste en la región de los muertos, ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. Tú eres, Señor, el lote de mi heredad. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia. Y todo lo demás se os dará por añadidura. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. ¿Han oído que se dijo a los antiguos, no jurarás un falso y cumplirás tus juramentos al Señor? Pero yo les digo que no juren en absoluto, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Ni jures por tu cabeza, pues no sabes volver blanco o negro un solo cabello. Que su hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, En la experiencia espiritual que tiene el pueblo de Israel, surge en la figura de los profetas como una manera de recordar la alianza que Dios ha hecho con su pueblo y de así renovar el pacto, la fidelidad y la entrega de Dios al hombre, pero también del hombre a Dios. Por eso los profetas siempre estarán en esa línea de denuncia de las situaciones que oprimen al ser humano, de las situaciones que alejan al hombre de Dios y, por otra parte, también anunciarán un proyecto nuevo en esperanza, un proyecto nuevo de fe, un proyecto nuevo de comunidad. Y es ahí donde surge la vocación del profeta Eliseo. Elías pasa, elías pasa, siente de Dios como esa necesidad de elegir a un sucesor, escoge a Eliseo y Eliseo por su parte se dispone dejándolo todo, pidiendo incluso volver a despedirse, pero no fue tanto la actitud de despedirse de su familia, sino la actitud de hacer un sacrificio al Señor y de ofrecer vida y alimento a su pueblo. Y así es como surge la vocación de Eliseo. Ahí están los primeros signos de la profecía que él va a implementar en el pueblo de Israel. Cómo su misión va a ser el hecho de sacrificarse por Dios, ofrecerse por su pueblo y ser vida y alimento para todos los que le rodean. Esa va a ser la función del profeta Eliseo. Por otra parte, seguimos escuchando el Evangelio de San Mateo en el capítulo quinto, un Evangelio que de algún modo, un capítulo, perdón, que de algún modo se ha denominado el discurso levítico o el discurso, por decirlo así, legalista de Jesús. Y entonces encontramos en todo el capítulo quinto de Mateo un proyecto de misión de Jesús que se parece mucho al proyecto de misión que tuvo Moisés. Y entonces él inicia a comparar esos dos estados, la ley que se había dado en tiempos antiguos y la novedad que trae su persona. Y hoy precisamente entonces dice, una de las leyes es, no jurarás en falso y cumplirás al Señor tus votos. Pero, pero, como él en la plenitud de toda la palabra salida de la boca de Dios, él dice, no juren en absoluto por nada ni por nadie. Si es sí, digan sí. Si es no, digan no. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros? ¿Cuántos juramentos en falso hemos hecho? ¿Cuántas cuestiones como que no nos atrevemos por nuestra cobardía y entonces somos tibios en nuestra manera de ser, en nuestra manera de actuar? ¿Cuántas veces le hemos dicho sí al Señor, pero tal vez con los dedos cruzados por detrás le decimos no? ¿Cuántas veces hemos prometido muchas cosas a nuestra pareja, a nuestros hijos, en nuestro trabajo, en nuestro compromiso cotidiano y tampoco hemos sido los más responsables? Por eso, hermanos, siguiendo el ejemplo que nos da Eliseo de sacrificarse él mismo, de entregarse a Dios y al pueblo, ojalá nuestra respuesta sea igual de radical a Dios. Si es sí, es sí. Si es no, es no. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga y que San Antonio de Padua interceda por nosotros. Amén. En este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, En nuestro manjar, gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, es nuestro manjar. Orden, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, estos dones con los que se realiza tan glorioso intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos das, merezcamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso, por Cristo Señor nuestro. Pues aunque no necesiten nuestra alabanza, ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú haces tuyo este don para que seamos agradecidos y nos aumentan tu poder y tu misericordia para que encontremos el camino de tu salvación. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 dicen los querubines. Santo, 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 es nuestro Rey Abén. Santo, 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 es el que nos redime. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasarán, más su palabra no pasarán. Cielo y tierra pasarán, más su palabra no pasarán. No, 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 no pasarán. No, 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 no pasarán. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado por nuestra salvación, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por nuestra salvación, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro obispo, Luis José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevala a su perfección por el amor. Recuerda a tu hijo, Jacobo Andrés Roldán Cardoso, quien cumple un año de vida. Bendícelo con tu misericordia y concedele el don de la salud y la sabiduría. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Onifotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de Jesús, pidiendo tener la misma actitud de Eliseo, de ser profetas en medio del mundo, de asumir su voluntad, de ser totalmente sacrificados y entregados a su servicio, decimos con fe, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo y los pasos doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Dios, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un saludo de paz. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Cordero de Dios viene ya. Él perdona el pecado del mundo. Él perdona el pecado del mundo. Él perdona el pecado del mundo. El Cordero de Dios viene ya. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hacemos, quienes están en casa, siguiendo esta transmisión, nos recitamos mejor, la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi vida. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Amén. Tu, Señor, cada mañana llamas a mi puerta y me dices, ven. Yo quiero seguirte con todas mis fuerzas, que se haga tu voluntad. Sabes que no tengo nada, que soy muy débil y pecador. Mi vida te ofrezco, mis pies, mis manos, te entrego mi corazón. Tu, Señor, has tomado todo lo que soy. Me seduce tu evangelio y tu verdad con tu amor y tu amistad. Tu, Señor, cada mañana llamas a mi puerta y me dices, ven. Ven, tú me has puesto entre los hombres como un testigo de tu verdad. Tú, Señor, has tomado todo lo que soy. Hoy me seduce tu evangelio y tu verdad, tu amor y tu amistad. Tú, Señor, me has mostrado un modo de vivir, un camino de renuncia y caridad. Contigo soy feliz. Oremos. Señor, que esta comunión que recibimos de tu bondad signifique la unión de los fieles en ti y así también lleve a efecto la unidad de tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Reiteramos la acción de gracias a Dios por la vida de Jacob André Roldán Cardoso. Lo encomendamos también a la Santísima Virgen María para que ella lo proteja de todo mal. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. En el auxilio de Dios podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos. Gracias, Padre. Madre de los pobres, de los peregrinos, te pedimos por América Latina, tierra que visitas con los pies descalzos, apretando fuerte a un niño en tus brazos. América despierta, sobre tus cerros despunta, la luz de una mañana nueva. día de la salvación que ya se acerca sobre los pueblos que están, en que nieblas ha brillado una gran luz.